¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Priviet Volley, el único programa para hablar sobre el vóleybol de Rusia. Mi nombre es Raquel Rodríguez y soy una fanática del vóleybol de Rusia. Y como siempre, estoy acompañada por Bruno Castro. ¿Qué tal, Bruno? Buenas tardes. Buenas tardes, Raquel. Buenas tardes a todos en sus casas. Saludarlos y agradecerles por acompañarnos el día de hoy. Bueno, el programa de hoy, al igual que en el pasado, fue un viaje en el pasado, valga la redundancia. Vamos a hablar de uno de los partidos, creo, más icónicos que hay en la historia del vóley. Y nada, espero les guste. Así que, ¿cómo empezar? Bueno, empecemos por agradecer y pedir una disculpa porque se había retrasado tanto este especial, porque la gente nos lo pidió hace mucho tiempo. Sin embargo, bueno, con Bruno queríamos prepararlo como bien. No estábamos listos para ver de nuevo ese partido, creo. Como bien lo conversábamos con Bruno, después de ver el partido del 2010, dijimos, bueno, creo que ya estamos listos para ver el de Londres. Y creo que mientras lo veíamos nos dimos cuenta que no, que nunca se está listo para ver ese partido de nuevo. Mira, está principalmente Rusia, obviamente Rusia, Italia, Japón, República Dominicana, el local que era Gran Bretaña y el africano Argelia, ¿no? Mientras que en el otro grupo estaba Brasil, Estados Unidos, China, Brasil, Estados Unidos, China, Turquía, Serbia y Corea del Sur. Sí. O sea, unos equipos y justamente estos equipos eran los equipos, ¿no? Traían jugadores importantísimos. Turquía llegó con el Turquía que era de Don Zirman, de Neslihan. Que fue la banderada, incluso, ¿te acuerdas? Neslihan, de Turquía en los Juegos Olímpicos. Corea del Sur que llegaba con Kim, ¿no? Que termina siendo la MVP de este campeonato que Corea fue la gran sorpresa, ¿no? Siento que por cómo llega, ¿no? A cuartos, ¿con quién se enfrenta? Porque, a ver, si enfrentábamos a Corea del Sur con Rusia, obviamente que otro hubiera sido la historia. Sí. Pero son equipos que llegan, yo creo que bastante preparados, con estrellas, pero no sé cómo lo ves tú. Bueno, fue unos Juegos Olímpicos muy extraños, en el sentido de que el que termina siendo campeón olímpico venía de un muy mal año, de un muy mal 2011 y muy mal 2012. Porque recuerden que Brasil llega a estos Juegos Olímpicos clasificando en Sudamérica. No sé si lo recuerdan. Hacía muchos años que Brasil venía clasificando en la Copa Mundo, que se hace en Japón, y para estos Juegos Olímpicos a Brasil no le alcanzó. Entonces tuvo que ir a Sudamérica a reclamar el boleto. Lo cual, bueno, fue un desastre para equipos como Argentina, Colombia y Perú, que teníamos la ilusión de poder estar ahí, ¿no? Pero lamentablemente, bueno, Brasil no tuvo un buen año y le tocó ir a Sudamérica a recoger ese boleto. Y dentro de los Juegos Olímpicos, para ya ir entrando, Brasil tuvo un inicio realmente catastrófico también, ¿no? O sea, empezó muy mal, ganándole a Turquía 3-2, pero sabías que algo no iba bien. Luego pierde contra Estados Unidos en la fase de grupos, pierde contra Corea. O sea, empieza a haber resultados que uno no esperaría de Brasil. Le gana a Serbia con lo justo. Y luego termina clasificando a la fase de cuartos de final para encontrarse con un Rusia que venía puntero. ¿Por qué? Porque Estados Unidos jugó limpio, jugó al 100% contra un Turquía. Estados Unidos ya estaba clasificado en su último partido, que fue contra Turquía. Y muchos esperaban que al ya estar clasificado, tranquilamente, incluso clasificado como único puntero. O sea, perdieron ganar ese partido, iba a ser el primero de la tabla sin lugar a dudas, pusiera a la banca a jugar con Turquía. Y obviamente si le ponían a la banca, Turquía iba a ganarlo, el partido, por los nombres que tenía. No lo hizo, jugó con el equipo completo, le ganó 3-0 a Turquía y con eso deja fuera a Turquía. Y luego Brasil le gana a un Serbia venido a menos y termina clasificando, ¿no? Pero prácticamente por un fair play de Estados Unidos, ¿no? De no guardarse nada y salir con todo ante Turquía. Después de repente le terminó costando al final. Pero bueno, clasifica a Brasil como último de ese grupo, el cuarto. Y se tiene que enfrentar contra un Rusia que venía imparable, ¿no? Venía ganándola todo el mundo, la verdad. Sí, ahí yo creo que nos quedamos ahí. Ahí hay que profundizar bastante en que efectivamente Rusia pasa primero. Y a ver, en el papel, para mí esa Rusia es mi Rusia favorito desde el año 2000. Porque según yo, para mí, en mi opinión, el mejor equipo que ha tenido Rusia ha sido el de Sydney 2000. El de Sydney 2004 llegó a una final olímpica, pero no fue el equipo, ¿no? Quizá no se merecía estar en esa final. Pero bueno, de merecer o no merecer eso, ¿quién soy yo para decirlo, no? Pero para mí, personalmente, el equipo de Londres 2012 es un equipo más compacto que el del 2010. A pesar que el del 2010 fue campeón mundial y llega a la final y termina el campeonato sin haber perdido ningún partido. Pero para mí este equipo de Londres era ese equipo del 2010 más maduro. Y no maduro en edad, sino maduro en juego. Con una incorporación bastante interesante que es Natalia Goncharova. Porque Goncharova, en un año y medio aproximadamente, cambia su posición de opuesta. Porque ella llega a Rusia, que todos sabemos que es ucraniana, llega a Rusia, se nacionaliza. Pero antes de nacionalizarse en el 2010, ella ya estaba jugando desde el 2007, más o menos. 2007-2008 en el Dinamo de Moscú. Y jugaba de opuesta. Entonces, en un año y medio, ella se convierte de opuesta a punta y titular, ¿no? Porque Kocheleva me gusta más, te confieso que me gusta más este equipo de Londres con Goncharova de punta que el del 2010 con Kocheleva de punta. No sé, a pesar que Goncharova no tenía la recepción de Sokoloba quizá, ¿no? Me parece que, y a pesar que no era su posición tampoco, se plantaba bien como punta, ¿no? Y no recibía porque se le hacía muy difícil, era muy notorio. No flexionaba las piernas para recepcionar, ¿no? Se le hacía muy complicado, pero aún hacía su mía y lo hacía muy bien. Si hablamos del partido contra Brasil específicamente, ¿no? Hay bastantes cosas que mencionar, como que Sokoloba no juega casi toda la fase de grupos. Claro. Porque fue lesionada. Sí. Juega Artamonova. Ajá. Sí. O este es con... Y es un dato importante, se convierte esta en su quinta olimpiada. A muchos les sorprendió, ¿no? Que la convoquen. Porque ya para qué, si era una jugadora de más de 34 años, ¿qué le podía aportar? ¿Qué le podía aportar? Hasta las suplentes de ese Rusia, para mí, eran las suplentes. Porque qué lujo tener a Artamonova en la banca, ¿no? Y una recepción impecable para mí. Después de Sokoloba, ella fue la jugadora más top que ha tenido Rusia. Porque viene jugando desde el 96-97, una jugadora espectacular, ¿no? Entonces, hasta... Ese equipo era muy interesante. Si tú lo comparas con Brasil, yo siento que las brasileñas llegan a ese partido. En su cabeza ellas decían, Brasil nos va... Rusia nos va a eliminar 3-0. Porque según cómo habían llegado ambos equipos a esa llave, así era lo que parecía, ¿no? Que podría pasar. Mira, yo lo veo desde un punto de vista un poco diferente. Para mí, Rusia era... A ver... Rusia era un equipo que jugaba para Gamova. Si tú te fijas cómo jugaba Rusia, era un equipo que estaba predispuesto a diseñar todo para que Gamova siempre estuviera perfilada al ataque. Gamova, si te defendió dos bolas en todos los Juegos Olímpicos, fue mucho. Era un equipo que cerraba su defensa para que Gamova nunca tuviera que defender ninguna bola y perfilarse solo para una jugadora netamente ofensiva, ¿no? Y en ese caso se sacrifican muchas jugadoras. Se sacrificó mucho a Sokoloba, que la venían sacrificando desde el Mundial del 2010, ¿no? Porque Sokoloba ya empieza a asumir mucho más campo en defensa y deja de ser tan importante en el ataque. Y en este caso se sacrificó también a Umochaeva. En ese tiempo Umochaeva, pero ahora ya divorciadísima con Charova, ¿no? Y la sacrifican a ella en este punto también, yo lo creo, porque ella nunca en Londres sacó su potencial. Ella era una jugadora que ya en ese entonces tenía un potencial interesante. Para ti nunca. Sí. O sea, creo que era una jugadora que tenía ya un potencial interesante, porque para mí no tiene mucho sentido que de un año para otro ella haya explotado, porque en el 2013 ella ya era una jugadora importante en Rusia. Entonces, eso quiere decir que en el 2012 ella ya era una jugadora preparada, no para sentar a Umochaeva, pero sí para hacer un buen papel como un doble cambio. Sin embargo, creo que Rusia jugó, digamos, a lo que venía apostando desde que Umochaevava se volvió indiscutiblemente titular, que era un equipo para ella, un equipo para que ella pudiera atacar, un equipo para que ella pudiera hacer todos los puntos, lo cual no está mal, vino mal después, cuando Umochaevava se retira y Rusia se queda sin saber a qué jugaba, ¿no? Sin tener esa jugadora para la cual servir, para la cual jugar, ¿no? En ese sentido creo que la sacrifican a Umocha Aroba, la ponen de punta y es una jugadora lenta para hacer punta. Entra muy pesada, entonces su única ventaja era que ella estaba siempre arriba, pero no tenía la manualidad de una punta, no tenía las armas para enfrentarse. Ella es una jugadora que apostaba mucho a su potencia y como apuesta le va bien porque así son las opuestas, pero como punta tú necesitas muchas más armas y ella no las tenía. Lo de la recepción era un tema punto aparte, ¿no? O sea, eso era indefendible, eso no se lo podíamos pedir porque era una jugadora que nunca había hecho eso, pero luego cuando iba al ataque tú te dabas cuenta de sus carencias, ¿no? Si la pelota no le venía bien para que ella pudiera tomar el vuelo y atacar, no pegaba bien, muchas pelotas las mandó fuera porque le venía un poco pasadas, un poco adelante, no era tan buena saltando sobre su propio eje. Era una posición que Rusia no logró llenar. Ahora, yo me pregunto si en ese momento hubiera estado, no sé, un Ayshenko, por ejemplo, creo que la historia hubiera sido un poquito diferente. Creo que, no digo que perdieron por Goncharova, sería tonto decirlo, pero me parece que pierden. Por lo que vi, Brasil no es que empieza a jugar mejor ni nada, Rusia empieza a bajar las revoluciones, Brasil se mantuvo muy bien, Brasil jugó muy bien ese partido, sabía jugarle a Rusia y apostó a eso y le ganó por un tema de que Rusia se quedó sin armas, Rusia se fue poco a poco quedando sin oxígeno. Sí, yo no sé, no, 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 bueno, mi percepción no va por ahí. Siento de que Rusia llega con un equipo, a pesar que, sí estoy totalmente de acuerdo con lo que dices en las características de Goncharova, no se le veía una punta nata como Sokoloba al atacar, al recibir, pero siento que para mí, ¿dónde se da el quiebre que Rusia pierde el partido? Desde el cuarto sé, hay muchos, porque está bien, puedo acabar 3-1, o 3-0, o 3-2, siento que Rusia no lo pierde, y si me voy al quinto tampoco lo perdió porque le faltó algo, o porque Brasil hizo más cosas que Rusia, siento que estuvo muy parejo ese partido, y que a pesar de tener una punta que no era una punta nata, claro, no lo pierde por eso, porque le alcanzaba, igual tenía Sokoloba, sí, yo siento que tenía Sokoloba, y Goncharova lo hizo muy bien, si nos vamos a los puntos, que con puntos tú no evalúas un rendimiento, ni un partido, ni el juego completo, ¿no? Pero la máxima anotadora fue Sokoloba, con 28 puntos por Rusia, luego empatadas con 25, Goncharova y Gamova. ¿Dónde se da el quiebre para mí en el cuarto sé? ¿Por qué? En el pase, y no necesariamente en el K-1, en la recepción, no. Rusia empieza 6-2 el cuarto sé, y a ver, si tú sigues con ese ritmo 6-2, o con esa diferencia de 4 puntos, lo puedo acabar tranquilamente, ese Roberto pide tiempo en el 6-2, y la cara de todas era, o sea, yo siento que Brasil entra pensando, no con mentalidad perdedora, pero con un realismo, oye, he venido y he hecho una campaña pésima, porque la fase de grupos fue pésima, para lo que ven, a ver, para las armas que tenía Brasil, porque Brasil tenía un equipo, ¿no? Pero no sé, quizá iba por algo mental, por algo de grupo, no lo sé, al final, obviamente, después de ganarle a Rusia, o sea, ¿qué más te falta? O sea, yo creo que Perú lo pones ahí, y le gana a Rusia, y termina siendo campeón olímpico también, porque, o sea, el ganarle, eso es una broma, no es una exageración, pero el ganarle a Rusia, y a esa Rusia que había sido su olor de cabeza desde, creo que 10 años atrás, ¿qué más podía? Ya no le faltaba nada, ni como equipo, ni como nada. Entonces, yo siento de que se da en la entrega, Goncharo empieza a recibir mal en el cuarto set, se va del partido, los balones venían no muy cómodos por cuatro, y no supo resolver. Siento que se le quedaban, por su manera, por la manera del cuerpo, de direccionar el cuerpo a la hora que ella entra al ataque, por ser opuesta, es de una manera muy definida. Entonces, le costaba mucho quizá colocar las bolas, lo que haría una punta, tal como tú lo dices. Siento que el quiebre se da en el cuarto set. Si tú miras todo el partido, todo el partido va así, se inclina para uno, se inclina para el otro, por el juego, porque eran dos equipazos, pero el quiebre del partido se da en el cuarto set. Sí, es cierto, Bruno. Rusia, incluso en el segundo set, que lo pierde contra Brasil, no fue un mal set para Rusia, pero el cuarto tiene razón. Fue un... Incluso, si no me equivoco, acaba con un error de Rusia, o con un bloqueo que le hacen a Damova. Así se cierra el cuarto set. Entonces, te dabas cuenta de que algo estaba empezando a faltar en ese equipo. Y Brasil, como bien dices, no es que mejoró. Brasil venía haciendo un buen partido. O sea, no es que Brasil despertó en el cuarto set. No, no, no. Brasil venía muy bien en el primero, muy bien en el segundo, bien en el tercero. Pese a que perdió el primero y el tercero, hizo un buen partido. Y, a ver, en el cuarto, yo creo que, como bien dices, termina perdiendo, empieza perdiendo, pero hay algo que como que las termina convenciendo de que ese era el partido, ¿no? O sea, que ese era el partido que tenían que ganar. Si ganaban ese partido, todo iba a ser más fácil. Y realmente lo hacen, ¿no? O sea, Brasil empezó a, no a jugar mejor, sino a sentirse más cómodo en el campo y empezó a obligar a que Rusia se equivoque más. Y Damova, yo siento que sobre el final, ya no era la jugadora que había empezado. Ahí también me parece que pasa, un poco factura la edad de la jugadora, ¿no? Unos Juegos Olímpicos es un torneo muy duro donde prácticamente todos tus partidos tienen que ser al 100%, descansas muy poco y creo que en ese sentido la Rusia, no digo que han estado mal físicamente, pero es un desgaste tremendo el que hay, ¿no? Y a partir de ese cuarto set, como bien lo dice Bruno, Rusia no fue el mismo. O sea, no es que empezó a jugar mal, horrible, pero algo pasó. Era como... Sí. Sí, dime. Se le va el partido. Sí. Yo creo que comió ansias porque justamente en el cuarto set se ponen 19-19, iguales, con dos bloqueos seguidos de Damova. Y ahí era el momento, o sea, era el momento de cerrar el partido. Tenían con qué, pero no lo supieron cerrar y le costó. Yo siento que el partido, los partidos en general tienen esos momentos de quiebre en el que se inclina la balanza, que tú inclinas la balanza hacia... El resultado puede ser a favor tuyo si tú sabes manejar el partido, si aprendes a llevar al otro equipo a tu juego. Y Rusia tuvo varias oportunidades en el cuarto set. Estuvieron 19-19, como te digo, y el partido se va tan rápido ahí. O sea, sí tuvieron la oportunidad de cerrarlo, no lo hacen. Y Brasil, obviamente, que Sheila... Yo siento que Sheila... No sé. Desde el 2006, si tú ves la final del Mundial de Japón, nunca asumía. Siempre que le daban para hacer los puntos en el quinto set, o se le iba, o la votaba, o se le quedaba, o la pegaba afuera. En el 2010 pasa lo mismo. O sea, si tú ves el quinto set, hay un balón que le arman para alargar la ventaja a tres en el quinto set y ella lo vota. Entonces, yo creo que esa era su revancha con el equipo, con ella misma. Y Sheila, desde el cuarto set, estuvo inspirada. Todas las bolas que le venían, ella las metía. Y yo creo que Sheila fue una pieza importante también para que Brasil gane, ¿no? Sí, ella y Jacqueline, creo también me gustó mucho Jacqueline. Y después, en la final contra Estados Unidos, Jacqueline también fue pieza clave, ¿no? Pero sí, Bruno, tienes razón. Sheila hizo un gran partido aquella noche, aquella típica noche para los ganóaticos de Rusia. Aunque fue de día acá, yo me acuerdo que lo vi bien temprano ese partido. Pero sí, como bien dices, Brasil pudo mantener, Rusia tuvo hasta cuatro match points en el quinto set, cuatro, si no me equivoco, cuatro, tres, no recuerdo bien, cuatro. Y no lo pudo dar vuelta, no lo pudo cerrar. Y Brasil, la primera que tuvo, lo cerró. O sea, le volteó y le cerró. O sea, fue, no sé, a veces uno, este fue un partido tan bueno que a veces termina ganando el que no, no voy a decir que no ganó el mejor, porque indudablemente si Brasil lo ganó, fue el mejor, pero pareciera que hubiera algo extra deportivo. Sí. O sea, no digo extra deportivo malo, sino algo extra deportivo que hubiera hecho que este partido terminara para Brasil, porque... Que no se puede explicar, en realidad. Exacto, mira, ese, aquel, cuando yo vi esa final yo tenía 19 años, ¿no? Así que salgan su cuenta cuántos años tengo, pero tenía 19 años, era muy chica, y la verdad es que a mí me impresionó mucho, porque era la primera, los primeros Juegos Olímpicos que yo seguía un equipo de volei desde el inicio, ¿no? Porque siempre los agarraba pesados. Y ver a Rusia perder así fue muy fuerte para mí, incluso yo dejé de ver los Juegos Olímpicos ese día, no quise ver más volei, y después de muchos años vi las semifinales y la final de esos Juegos Olímpicos, pero en ese momento no quise ver nunca más. Y, bueno, yo dije, bueno, ha pasado tanto tiempo que ahora lo voy a ver y voy a estar mal, pero no, no, seguía sin, sigo, y creo que sigo sin entender cómo es que ese partido no terminó cerrándolo Rusia, ¿no? O sea, parece, creo que es esas cosas que no tienen explicación o que tienen muchas posibles explicaciones, pero creo que va a ser que es sin duda alguna uno de los mejores partidos del voleibol de la historia y seguramente, no sé, habrá mucha gente que piensa como nosotros que Irán a Rusia se le escapó y otros dirán, bueno, Brasil siempre lo tuvo, pero para mí ese partido lo gana Brasil por algo extra deportivo, ¿no? Y repito, no algo extra deportivo malo, sino algo, no sé, es como decirlo, algo que te sale de adentro, ¿no? Algo que no está en lo técnico, que no está en las estadísticas, que no lo puedes explicar. Es algo así. Sí, es tal cual como tú lo dices. Yo creo que porque si tú quieres sacar las conclusiones por un aspecto diferente te va a salir un resultado diferente, ¿no? Si dices, ¿quién hizo la mejor fase de grupos? Rusia. Rusia. ¿Quién? O sea, es muy difícil porque ambos equipos jugaron bien, ¿no? Y cuando se equivocaron, ambos se equivocaron, o sea, jugaron en el mismo ritmo durante todo el partido hasta el final. Yo siento que es súper extraño porque Brasil todo el quinto se lo domina y en el punto 12, en el punto 12-13 suelta el partido y Sokolova está iluminadísima y como la mayor de todas tenía que asumir. Yo me quedo con esa parte, es muy emocionante para mí ver esa parte en la que y exactamente en el punto en el punto 13 que hace Rusia cuando el balón viene separado y Sokolova sin miedo de así con una seguridad única bombea el balón sobre Fabiana y ese balón así cae se chorrea entre las dos coloquialmente y es un punto que tú dices o sea, es un punto espectacular porque claro, es un punto que no te lo hace cualquier jugadora te lo sé y ya nada más efectivamente que no te lo hace cualquier jugadora ni en cualquier momento del partido este era un punto que si le habían perdido o si le bloqueaban a pesar que no por ella porque yo analizando a fondo el partido Goncharova recibió todo el partido y los problemas en el cuarto set se dan porque ella no estuvo recibiendo nada entonces en el quinto set en el tramo final la esconden hacen que suba y reciben solamente dos porque ella estaba atacando muy bien en el quinto set y a ver no podías meter a Artamonova porque ganaba recepción pero perdía pero perdía ese ataque Gamova en el quinto set dio cinto que se desconectó hizo unos dos puntos no era Gamova del 2010 hizo un buen partido hizo unos buenos Juegos Olímpicos tal como lo analizamos en el especial que hicimos sobre ella porque las estadísticas está pero no era esa jugadora que te resolvía el partido que le tirabas la bola tres metros y medio y ella te le iba a clavar no no era entonces no podías quitar a Goncharova entonces la esconden y se queda solamente recibiendo Sokolova y Pruskova y ahí es donde se dan estos dos saques de Fegaray no le puedes ni echar la culpa ni darle el crédito a ninguna jugadora yo no puedo decir si Fegaray fue la que hizo el saque y por ella ganó Brasil y tampoco puedo decir porque le hizo estos dos saques tan buenos de Sokolova Rusia perdió no no me atrevo simplemente es como que el partido fue así pasó y así se dio y bueno no sé mira Bruno hay una curiosidad el partido de Japón 2010 acaba por una defensa que Sokolova hace que la deja más o menos por posición 6 y Sarce Vallega y arma un balón increíble y Gamoba le pega también sobre tres bloqueos y la mete así acaba el partido de Japón 2010 y ese partido acaba un poco parecido porque viene una mala recepción de Sokolova que Strasseva intenta ponerla pero no lo logra entonces Goncharova me parece que fue solo pasa el balón y ya después viene el contraataque de Brasil que fue fulminante o sea Brasil esa bola esa free ball no te la perdona y menos en un match point de un partido de Juegos Olímpicos o sea no te lo voy a perdonar entonces bueno es parte de o sea es uno de los grandes partidos que ha tenido el voleibol mundial estoy segura que hasta ahora muchos entrenadores se sentarán a analizarlo y dirán ¿qué faltó? por ahí como tú bien dices Gamoba no jugó bien desde el cuarto set no venía jugando bien quizá fue eso porque Rusia era un equipo que no era solo Gamoba pero sí era un equipo que jugaba para que Gamoba fuera la estrella y fuera la que hicieron los puntos y cuando esa Gamoba dejó de brillar un poco en un margen tuvo un margen de error el equipo no encontró cómo cerrarlo porque era dejar de jugar a lo que venías haciendo en tus últimos años y era muy difícil pero sí me parece que es uno de los grandes partidos ha sido muy duro verlo de nuevo yo te juro que en el cuarto set quería ponerme a llorar cuando vi que Rusia justamente se ponía ahí 19-19 y yo dije ¿cómo no lo cerramos? pero bueno es verdad me estoy mirando hay un momento en el quinto set hay un momento en el quinto set que lo he grabado con mi celular este es el otro video el video en el cual está Rusia tiene match point es el es el punto que no hace y luego en el quinto ataca si no me equivoco ataca Fegaray o Sheila una de las dos por cuatro lo defiende Kruchkova no llega a estar Seba entonces la arma Sokolova la levanta y la iba a pegar por cuatro Goncharova que había estado metiendo todo yo quiero me he quedado sorprendido de ver a Goncharova en tan buena forma si tú ves su cuerpo su musculatura es impresionante llega estos este equipo ¿sabes cuál es la diferencia de lo que yo admiro de este equipo ruso que llega preparado se notaba este entrenador que pena lamentablemente y falleció bueno parece que tenía algunos problemas Sergei Obchnikov si y él no también porque ruso llegaba con mucha presión yo creo que eso también influyó en la decisión que él tomó pero era un equipo tan preparado tan completo él no daba indicaciones a comparación de ese Roberto nada lo de él era más anímico en los tiempos técnicos decían arma aquí y anda bueno no entendíamos tampoco no entendíamos en la mayoría de veces tú ves que más o menos le vas haciendo la demanda o llamas a una o hablas él no él solamente ponía la mano en el medio de todas y decía como que no ya 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 no ya y todo así y entre ellas se hablaban ya este equipo sabía lo que tenía que hacer sabía lo que jugaba y hay un me fui en el quinto set hay un balón que pudo ser el match point y ahí acababa el partido se la levanta a Goncharova la pega y es y es tan simple porque la de cuatro se convierte en la central porque Danny Lins se abre lo que hacía Lindseyberg en Estados Unidos que no bloqueaba y que bloqueaba la de cuatro y la de y la central corriendo efectivamente y la armadura aquí en dos nada más retrocedía la colocada entonces Don Jaroba lo único que tenía que hacer era colocar el balón en cuatro simplemente hacer todo el ademán y colocarlo en cuatro porque Kevin estaba atrás o sea estaba recibiendo y había un hueco el hueco que era pues de pegar ahí que se había corrido hasta acá para hacer la de central y la pega y aquel yo digo que también eso influyó es otro como que quiebre en el partido que Rusia pudo cerrarlo ahí y se le fue porque exactamente ahí va a pegar ahí el saque y hace los dos puntos sí es cierto Bruno es increíble como después de ver un partido tantas veces empiezas a encontrar posibles soluciones que hubieran evitado la catástrofe yo en el momento del partido la verdad es que es muy difícil pensar en qué hubiera podido hacer en ese momento yo creo que no sé si de repente alguna de estos partidos verlos de nuevo es muy duro para las jugadoras hay mucho porque mira si para un fan es duro y un fan no pierde nada pues un fan solamente pierde la emoción de ver a su equipo y ya sabe lo que pasó ya sabe lo que pasó yo me imagino de repente en algún momento habrán visto ese partido y de repente Agancharo a mí me hubiera dicho que se lo hubiera colocado o la misma Estarza hubiera dicho si yo lo hubiera o la Socoloba o lo hubiera pasado o sea tantas posibles soluciones que se hubieran podido dar pero bueno lamentablemente fue así creo que era una cosa de destino de Brasil que ganara hasta ese punto he llegado a pensar las cosas que es algo que tenía que pasar así que Brasil tenía que ganar ese juego y bueno no sé si volveremos a ver un partido así porque creo que pese a que el voleibol de ahora nos ofrece buenos partidos creo que como este no he vuelto a ver un partido así un partido de otro nivel o sea era realmente la élite del voleibol era un partido de cuartos de final de Juegos Olímpicos y estaba repleto el estadio repleto no entraba ni un alfiler aunque los Juegos Olímpicos siempre están repletos pero miran la importancia de este juego y la gente vibrando era increíble realmente creo que que va a ser difícil ver uno que volvamos a ver un partido como este en muchos años así que bueno vamos a tener que consolarnos de vez en cuando viendo hasta el tercer set no valo y la verdad que es complicado ver ese partido porque porque con ese partido se termina ese legado que había tenido Rusia era un yo lo repito me encanta este equipo de Londres más que el de Japón 2010 el de Japón de 2010 era un equipo muy bueno que jugaba como tú dices para Gamoba pero yo siento que en el 2012 no llega a los Juegos Olímpicos con esa mentalidad si Gamoba era una pista importante y era la jugadora llamada a definir pero siento que no juega a Gamoba a comparación del 2010 siento que porque este equipo funcionaba de otra manera se paraba totalmente era más defensivo era bueno yo no le cambiaría nada a este equipo a pesar de a ver si tú ves María Brunacoba esos tres puntos y alguien podría decir con los cinco o dos de frente yo lo hubiera sacado yo hubiera puesto no sé a cualquier otro yo no sacaba nada o sea simplemente así tal cual ese equipo yo siento que ese equipo no se merecía irse así quizá que se enfrenten en semifinales pero qué pena este partido fue mejor que la final fue mucho mejor que la final porque la final yo la vi después de tiempo porque de verdad yo no pude seguir viendo los Juegos Solíficos después de ese partido no seguí viendo la vi después de mucho tiempo con mis amigas que eran fanáticas de Brasil y querían ver de nuevo ese partido y yo dije no puedo creer que este haya sido el partido de la final es patético bueno no patético pero comparado con el partidazo que fue Rosa García ese es un chancay de a 20 esa final es así lamentablemente el cruce en los Juegos Olímpicos a veces porque coreanos yo no voy a decir no se merecía porque ese skin me dirá ¿quién eres tú? ubícate Bruno Castro pero en Rusia obviamente que Rusia era más equipo entre no sé Italia se fue también en cuartos y era el equipo con Carlite con un excelente nivel con Antonio Maticón con Antonio y claro así es así es pero bueno vamos a digamos a recuperar un poco la alegría Bruno porque creo que empezamos contentos y hemos terminado así pero bueno ese era un partido que teníamos pendiente con ustedes después vamos a ir analizando más por ahí seguramente Bruno va a querer que analicemos el Sydney 2000 porque es su equipo favorito de Rusia ya lo dijo así que en algún momento vamos también a pasar a esos detalles pero bueno el de Atenas 2004 el de Atenas a mí también ese final con China sí ese también quiero verlo me gusta pero hay que buscar bien ese partido porque yo lo he buscado como loca y no encuentro no encuentro el partido el canal de Atenas Olimpiadas sí que justo sí de YouTube que se llama Olympics lo subió justo este año ah ok bueno entonces lo voy a buscar y seguramente lo vamos a comentar porque ahí también hay mucho que decir sobre muchas jugadoras y también tenemos pendiente el especial de Sokoloba así que vamos a estar haciendo mucho ese contenido ahora pero Bruno vamos a ir rápidamente a hablar de la Champions League porque se nos va se nos va el tiempo se nos va el tiempo hemos hablado casi 35 minutos del partido lo ameritaba esa es la verdad pero bueno vamos a pasar a hablar de la Champions League porque ya empieza justamente se va a jugar del día 24 al 26 y el primer equipo ruso en saltar a la pileta de esta Champions va a ser el Dinamo de Kazan sí la verdad que mí o nuestro no lo sé pero mi equipo favorito nuestro nuestro entonces le ha tocado un equipo un grupo mediano para no decir muy fácil o muy difícil de mediano para difícil ojo pero al menos no se enfrentó ni con el Bakif o con el Vitra que podría ser un dolor de cabeza para cualquier hecho pero a ver contra el Novara que es un equipo yo he estado viendo videos del anterior Novara no del Novara del año pasado este no es ni la mitad del Novara del año pasado en mi opinión tienen un buen equipo pero el Dinamo de Akbar se está para jugar de tú a tú tiene una armadora que si yo tendría así si yo fuera un millonario y tendría un club ¿la llamaría? Hancock sería la armadora de mi equipo es una armadora que muy ofensiva me encanta con el saque a la hora de atacar a la hora de armar es rápida es muy versátil y eso me gusta tiene a Smarsek ¿no? la polaca de opuesta la temporada pasada fue Giovanna Bracosevic que también así por coincidencia en ese grupo pero hablando de Novara es un equipo muy bueno muy bueno muy bueno muy completo tiene a Caterina Gossetti ¿sí? Caterina Gossetti hay una jugadora americana Washington que a mí me gusta mucho que es la central no la he estado utilizando mucho en la liga pero porque tiene muchas buenas tiene una criquela que recién también está empezando a jugar Sara Bonifacio pero a mí me gusta mucho Washington como bien dices Hancock también es una jugadora de otro nivel ¿no? una armadora muy comprometida con el equipo una armadora muy útil una pieza clave y bueno el Gossetti también que es otra gran incorporación y Britt Herbert también la belga sí la belga efectivamente es un equipo bastante bastante completo y que que bueno que sea el primer partido ¿no? para que no llegue ni cansado ni descansado sino que llegue con todo yo quiero ver al Dinamo de Kazan con todo me parece perfecto que sea el primer partido porque el Dinamo de Kazan viene en un crecimiento constante ¿no? y que lo agarra en el punto perfecto para jugar con Storceba ya en el campo con el equipo ya bien compacto bien consolidado con sus puntas jugando muy bien entonces vamos a ver yo voy a darle mi voto de confianza al Kazan puede ser un 3 a 2 porque va a ser un partidazo eso sí pero tiene con qué jugarle ¿ah? tiene con qué jugarle yo la verdad mira justo hablando de eso celebró le dieron un reconocimiento por sus 300 partidos con el Dinamo de Kazan así que viene motivadísima ya por el 301 ¿no? pero sí como bien dices yo creo que este va a ser un partido muy duro porque a Rusia se le complica jugar contra un equipo como este ¿no? un equipo que te juega tanto que te defiende muy ordenadamente que te juega tácticamente casi perfecto que te saca muy bien también sí que te saca muy bien te molesta ojo Dinamo de Kazan en Rusia se le complica la recepción y en Italia va a ser más duro hay que pensar que este equipo saca multiplícalo por dos lo duro que sacan con respecto a los equipos rusos son mucho más agresivos y tienen en todas digamos en todas sus líneas ofensivas tienen jugadoras muy artilleras muy agresivas y que definitivamente pueden marcar la diferencia ¿no? o sea justamente creo que cuando salga este programa ya van a haber jugado yo personalmente pienso que va a ganar Novara y no creo que el Dinamo de Kazan esté todavía para hacerle frente pero vamos a ver todo puede pasar es un partido donde los dos tienen opciones tienen buenas jugadoras pero va a depender también de mucho de cuánto pueda desenvolver su jugador Kazan ¿no? si bien es cierto es un poco yo te puedo predecir más o menos cómo va a arrancar este equipo de Novara ¿no? por ahí va a arrancar con Britt Herbos con Katerina Osseti va a arrancar con Hancock va a arrancar mi única duda es ahí si va a arrancar con Bonifacio y Washington o con Washington Kiriquela o Washington o Kiriquela Bonifacio pero después la opuesta va a ser Marce no hay ninguna duda en ese sentido el equipo está digamos contado mi única duda es en las centrales pero el Dinamo de Kazan por ahí sí te puede jugar un poquito más te puede salir con Kadoskina como te puede salir con no sé con Samantha Abricio con Fabri o sea te puede ordenar el equipo como él quiera ¿no? con Fedorov te la puede poner por dos o te la puede poner por cuatro las centrales también o sea puede jugarte puede cambiarte las fichas de manera que te desconcerte un poco y te haga perder un poco el seguimiento al partido que has hecho tu juego táctico ¿no? pero eso es básicamente lo que puede hacer pero después me parece que es más equipo yo también pienso que es más equipo pero el Kazan puede ganarlo yo de eso estoy seguro sí no hay duda la diferencia va a ser en cómo el Kazan mueva sus centrales porque Koroleva es una central que sabe asumir y que quizá en el club no hace mucho pero a la hora de selecciones a mí me encantó lo que hizo en la Copa del Mundo el año pasado entonces yo siento de que cómo se mueve el Kazan por el medio en cuestión al bloque y al ataque va a definir bastante cómo va ahí el tramo ¿no? perdón del juego pero pasando al otro equipo es un equipo al sí entré a ver la pronunciación en polaco es Kemnik Polis ahí está porque yo decía Chemik yo me decía Chemik sí no pero en polaco es Kemnik Polis entonces ya es un es un equipo muy bueno también porque tiene a Giovanna Bracosevic tiene a Kakoleuska yo recuerdo sí yo recuerdo verlo a vista así así cara a cara en Trujillo en el Gran Prix en Trujillo del 2014 ¿puede ser? sí yo te gané porque yo le pasé una pelota yo le pasé una pelota sí porque también una parada en Lima y luego sí Lima Trujillo y regresaron a Lima pero no era era la mitad de lo que era ahora ¿no? ahí era hasta suplente creo que eran y no sí es que Polonia era no era ni un cuarto de lo que luego se convertiría ¿no? es es un equipo bastante fuerte se mueve en relación con jugadoras polacas bueno tiene Giovanna Bracosevic que me parece un una jugadora una killer que así el brazo pesado ¿no? que tú le das 38 y 28 las mete no sé cómo harán en cuestión del otro refuerzo porque Salas la cubana se lesionó justo hace tres semanas un mes más o menos entonces se lesionó que la tuvieron que sacar cargada del partido ¿te acuerdas? fue muy impactante sí sigue ahora en el equipo está yo he estado revisando sus redes sociales del equipo ella sigue en el equipo sigue ahí sentada acompañando pero bueno es obvio que no va a jugar porque tiene un mes de operada entonces no sé cómo se vaya a plantar pero obviamente que ahí sí la balanza para mí se inclina más hacia el dinamo de Kazan a pesar que el otro puede tener más atacantes fuertes pero más equipo siento que es el Kazan sí yo también por ahí lo de Brankosevic que es su jugadora más importante pero en sí la liga rusa es más dura que la liga polaca o sea la liga polaca lo que tiene es mucha marketing buena promoción es una liga que llama mucho la atención muy bien trabajados los equipos porque en Polonia el voleibol es muy importante y popular exacto sobre todo el masculino pero el femenino también tiene mucha llegada pero sí como bien dices por ahí Brankosevic le estuve viendo algunas estadísticas también a Lukasic en Chemikpolis también en Chemikpolis perdón ya que yo sé la pronunciación pero después me parece que como tú bien dices Dinamo de Kazan tiene las armas para poderle ganar al Chemik es más equipo siento yo que es más equipo sí es más equipo y bueno el otro equipo es un equipo checo no recuerdo el nombre pero ese sí es el Olomuk el Beka Olomuk el Olomuk no tiene estrellas es un equipo bueno sí porque es uno de los mejores equipos de su liga pero no yo este Kazan si 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 es mucho mucho más equipo le va a dar un 3-0 así o sea está para esto tiene que sí matemáticamente puede pasar primero en mi opinión sí yo también bueno yo creo el partido se le va a complicar va a ser contra el Novara que en realidad bueno es justamente su primer rival si se le complica está bien no importa es en Italia es en Italia así es no va a jugar de Kazan de local ahora me parece que juegan en Italia y después la siguiente fecha que es en enero se va a jugar en Polonia pero sí como bien dice Bruno por ahí el único partido que se le puede complicar es contra el Novara pero después yo creo que tiene las armas para poder ganarle al Kemic y poder ganarle al equipo del ¿cómo se llama? ya me olvidé el Beka Olomouk sí al Beka Olomouk ¿no? vamos a ver qué pasa definitivamente va a ser un buen termómetro para el Kazan estos partidos porque una cosa es medirte en la liga rusa donde ya todo el mundo se conoce todos saben cómo juega y otra cosa es medirte ya en un plano que tiene como élite la Champions League ¿no? o sea ese es el mundo el mejor voleibol del mundo está ahí este es el mejor torneo de clubes que hay en el mundo mucho mejor que el mundial de clubes incluso ¿no? ves otro nivel de voleibol y bueno vamos a disfrutar de este espectáculo y deseando que al Kazan le vaya bien por supuesto juegan el martes si no me equivoco a las 11 de la mañana 10 de la mañana corrígeme a ver te voy a decir te voy a decir todos los horarios en este momento mira van a jugar el primer partido va a ser justamente el Trenolomus contra el Polis contra el Kenny Polis que se va a jugar el 24 o sea el martes a las 8.30 hora de Italia que debe ser 8.30 de la noche ajá 8.30 de la noche y después no perdón antes de ellas van a jugar el ¿por qué está al revés entonces acá? antes va a jugar antes va a jugar el Novara contra el Dinamo de Kazan que van a jugar a las 17.30 de de Italia 11.30 está bien 11.30 así es al día siguiente van a jugar primer partido el Olomuk contra el Novara también a las 11.30 de ahí juega Dinamo Kazan contra el Che Micolis a las 2.30 supongo y finalmente cierran el primer partido el día jueves Novara contra ah no ahí se hace el partido Kazan Olomuk el primer partido a las 17.30 hora local 11.30 de aquí y el Novara contra el Polis a las 20.30 ojo se pone como el rival más duro al Kemic ¿no? al Kemic Polis el Novara ahora que me fijo bien en la programación se lo pone como el más duro yo creo que sí lo trata de hacer muy a ver muy justo no se no se acomoda como él quisiera acomodarse yo no creo que él vea al rival más duro al Kemic no lo sé o yo obviamente a ver si tú ves como equipo me gusta siempre me gusta el Kazan porque es un equipo trabaja como un equipo no tiene si tú ves el Kemic tiene a Bracosevic que es un brazo pesado no tiene nadie más tiene jugadores regulares que te pueden hacer un buen partido pero no no te hacen la diferencia como si tuvieras a Egonu claro y hay algo que yo he visto al Novara que es lo que me hace decir que el Kazan puede ganar es que cuando se enfrentó con el Conegliano hace obviamente que no voy a comparar el Kazan con el Conegliano pero se enfrentaron hace menos de 10 días y como con un saque con un buen juego por el medio no no hace nada no hace nada no hace nada de ese equipo Smarsen no es Smarsen que en su selección puede hacer mucho porque Polonia es un buen equipo pero como brazo pesado como killer única del equipo no mejor está Herbots en realidad a mí la que más me preocupa es Herbots me parece una jugadora mucho más completa que aporta muchísimo más y después por el centro también si le llega bien la recepción va a jugar mucho con el centro porque tiene con qué hacerlo tiene tres centrales muy buenas para escoger incluso ahí va a venir el problema y la armadura también es muy habiliosa de esas digamos de esas tres englobando las centrales como una hay que cuidarse en realidad eso es lo que le puede traer más problemas al Kazan mi temor es Hancock porque Hancock desde el saque yo no he visto jugadora solo solo desde Lijan Darnel en su última temporada en Turquía con el Galatasaray he visto un saque tan no tan fuerte porque fuerte te los hace ego nubos con hasta Madeleine Montaño te ha sido un saque fortísimo pero un saque fuerte y con y con efecto y con tanta técnica y con tanto o sea con esa dificultad solo los he visto en ellas dos en Lijan Darnel y en Hancock entonces mi preocupación va por ella va por sí creo que es sin duda alguna una jugadora que puede digamos equilibrar la balanza hacia el lado del Novara pero vamos a ver cómo se desarrolla el partido Bruno rápidamente te voy a contar cómo terminó la fecha número 12 de la Liga de Rusia para ya despedirnos el Dinamo de Kazan voy a empezar contra el Dinamo de Moscú que le ganó 3-0 al Minchanca el Proton el Proton cayó de local ante el Sariche de Odis Novo por 1-3 Locomotiv le ganó 3-1 al Yenisei y finalmente el Dinamo de Kazan le ganó 3-0 al Lipetz con eso se mantiene el Dinamo primero Dinamo de Kazan primero con 29 puntos Dinamo segundo con 26 y el Locomotiv tercero mucho más abajo con 16 puntos pero bueno Bruno se nos acabó el programa nos quedamos sin tiempo que se te queda en el tintero algo más cocheleva sigue sin perder 7-8 partidos al hilo sin perder le ganó al THY tal como lo dijimos un partidazo fue un partidazo así chiquito su próximo rival le ganó volvió a ganar el domingo contra el Sarilla Sarilla creo que es o Sarilla algo así Sarilla es un equipo un equipo de nivel bajo pero sigue sin perder lo ganó 3-0 y el partido contra el THY sacó a Karakur totalmente y es un poco irónico porque este equipo del THY le ganó al 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 3-2 con Karakur su día y el próximo partido del al Saray es el al 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 y está cuarto con toda la información de la liga turca perdónanos no hemos podido darte el tiempo que mereces mereces mucho más que esto perdónanos pero ahorita la final de Londres perdón el partido de Londres donde no estuviste o entraste solo a fregarla no mentira y la Champions te da un poco protagonismo pero la otra semana sí vamos a hablar de ti te lo prometo tú que ves el programa siempre me escribes y los escribes muchas gracias a Bruno muchas gracias a toda la gente que se sumó hoy día al estreno del programa y con nosotros será hasta el próximo martes chao chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.